Cómo preparar trigo Para esta receta se requieren los siguientes materiales, un kilo de trigo, un tazón grande, un cucharón o cuchara, yeso, café instantáneo, agua de la llave, una olla, permiguelita, un colador, escurridor, etc. Una estufa con bastante gas, y recipientes de polipropileno o vidrio a gusto propio. Procedimiento Coloca el trigo dentro del tazón y agrega agua hasta llenar el tazón. Conforme agregas el agua comenzarás a ver ciertos granos y residuos flotando en el tazón. Es necesario descartar estos residuos, agregar más agua, y seguir descartando los residuos que flotan. Repite el proceso hasta obtener un grano con agua totalmente limpia y sin residuos. Consejo. Aunque el trigo pueda parecer limpio, sigue conservando ciertos residuos de menor escala, agita un poco el tazón y sigue descartando los residuos, pues lo que se busca es utilizar granos completos. Una vez limpio el trigo, se le debe de agregar café instantáneo. Cualquier marca de tipo comercial servirá. Lo puedes comprar en cualquier supermercado o tienda de alimentos. Agrega de 3 a 5 cucharadas grandes de café al tazón y mezclalo bien. No importa que parezca excesivo, después se reducirán estos excesos. Ahora, agrega una cucharada de yeso y mezclalo bien ya que se puede sedimentar el yeso en el fondo del recipiente. Nota, a partir de este punto inicial conteo de 24 horas, mismas en las que el trigo absorberá toda el agua necesaria. 18 a 20 horas después, mezcla bien el trigo y saca una porción del agua con café y yeso para agregar agua limpia. Esto se hace por la necesidad de eliminar los excesos de café y yeso, además de que se busca reducir la coloración de dicha agua. Al finalizar las 24 horas es necesario poner el agua con café y yeso dentro de una olla. Coloca el trigo en un colador y limpialo con agua. Esto hasta que el agua que escurre del trigo sea totalmente transparente. También se hace por la necesidad de eliminar excesos de café y yeso. Prende la flama de la estufa y coloca la olla con yeso y café. Es vital que estés al pendiente de la olla ya que lo importante es el punto de ebullición. Al llegar a dicho punto mete el trigo a la olla, espera a que llegue a punto de ebullición nuevamente y déjalo así durante 7 a 10 minutos. Pasado ese tiempo apaga la estufa y coloca el trigo en el colador. A partir de este punto ya no es necesaria el agua con yeso y café por lo que es necesario tirarla. Deja el trigo en el escurridor hasta que termine de evaporar. Una vez que ha terminado de emitir vapor, pásalo a un tazón limpio y agrega vermiculita. La vermiculita se agrega con la finalidad de retener humedad, evitar que los granos se peguen durante la incubación y también tiene la finalidad de servir como margen de seguridad, ya que si no se conserva un porcentaje de humedad necesario, el sustrato puede avinagrarse, por ello la vermiculita como margen de seguridad. Una vez bien mezclado solo pásalo a tus recipientes de preferencia y esteriliza durante 90 minutos. Recuerda que la esterilización se cuenta a partir del punto de ebullición. Después de esos 90 minutos el trigo está listo para mezclarlo con esporas o micelio, y posteriormente ser incubado en un rango de 24 a 28 grados centígrados. Es preferible que a un sustrato le falte agua a que le sobre. Si le falta agua se puede hidratar con agua inyectable, pero si le sobra agua a humedad, se puede avinagrar o encharcar, lo cual resulta muy difícil de contrarrestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!